Y a nosotros nos meten todos, y nosotros a veces, los que trabajamos en los medios de fusión, metemos ciertas cosas que a veces, no son las que corresponden, no lo estoy hablando con nuestro programa, sino simplemente lo estoy diciendo porque hay ciertas publicidades del Llame Ya que le hacen poner un audífono y escucha, a paredes por medio su marido a qué está haciendo, y a tres paredes los vecinos, y a cinco paredes el novio y la nena. ¿Y por qué los audífonos escucho poquito cuando una persona necesita colocarse un audífono? Bueno, lo que pasa es que lo que están ofreciendo es un amplificador, no es un audífono, es un amplificador que lo puedo usar yo, lo puedo usar vos, la persona que no tiene tanto problema de audición, entonces se pone eso y le amplifica el sonido, entonces ¿qué hace? Reduce el televisor, reduce la radio, el volumen, todo, porque le está amplificando demasiado. Ahora, un paciente que tiene un problema auditivo, no se puede poner un amplificador, porque si tiene un problema con los graves, le va a amplificar más los graves, le va a retumbar y si tiene con los agudos, o sea, le va a subir todo sin saber cuál es el problema que tiene, o sea, eso es para una persona que no tiene problema de audición. Bien, audiometría, condiciones unicuón para saber. Siempre, siempre, siempre hay que hacer una audiometría, no comprar en el mercado libre que dice que te venden audífono, que te venden, no, es como decir, bueno, no veo, voy a comprar un audífono por internet, ¿cómo saben cuál es tu dioptría? Bueno, en el audífono pasa exactamente lo mismo, no podés comprar porque al vecino le anduvo bien comprar cualquier cosa. En base a tu experiencia, aquellas personas, el programa pasado hablamos de niños, ahora voy a hablar un poco en personas más adultas, digo por el cotorraje, como decía esta, que venden por internar, pero en base a tu experiencia y tantos años que tenés, una persona que ha tenido o ha necesitado audífonos, ¿su familia también puede llegar a necesitar o es como que deja marca genética? No, no siempre, no siempre pasa lo mismo, hay personas que sí, que bueno, es hereditario, pero no todos los casos son iguales, no, hay personas que... Bueno, ¿pero puedo heredar el audífono? Sí, sí. Esa es una buena. Sí, o sea, si la persona tiene una pérdida más o menos parecida, se conecta el audífono con la audiometría nueva del paciente que lo va a usar y se calibra el audífono, el audífono se puede calibrar. Está bien, viene un audífono suave, medio y profundo, para pérdidas profundas. Si está dentro del medio, sí, se puede bajar, se puede subir, se puede calibrar. Sí, sí, sí se puede calibrar. Bien, eso está bueno. ¿Cómo viene el tema de la entrega del audífono? PAMI, el próximo programa me lo conté. Bueno, dale. Asociena Calvo, AC Audiología en Córdoba.